Ando buscando el corazón, que me haga perder la razón, he decidido. Y no te hagas vivir lo mejor, me está matando esta pasión, ¿quién te ha crecido? No sé que no sé si el amor, si tú no sabes por favor, vente conmigo. No sé si el amor, me está matando esta vez, y tú no tengo ganas de ver a qué le sigo. Hoy tengo ganas de saber, lo que te sientes de mujer. Hoy tengo ganas de sentir, lo que me dé dentro de mí. Quiero perderme en este mar, donde ahora quiero navegar. Tenerte siempre junto a mí, y abrirme a ti de par en par. Hoy tengo ganas de, quiero ganas de perder el suicidio. Hoy tengo ganas de, quiero ganas de sentir morir. Hoy tengo ganas de saber, lo que se siente ser mujer. Hoy tengo ganas de sentir, lo que me dé dentro de mí. Quiero perderme en este mar, donde ahora quiero navegar. Tenerte siempre junto a mí, y abrirme a ti de par en par. Hoy tengo ganas de, quiero ganas de perder el suicidio. Hoy tengo ganas de, quiero ganas de sentir morir.